Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un video donde observaremos a la familia de osos capturando a diversos animales y a su vez acechando a un grupo de personas. Bueno, antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y sin más, empezamos. Bueno, en este video podemos observar cómo un oso polar intenta doblegar a un robusto toro. Si bien sabemos, estos dos animales se caracterizan por poseer fuerzas descomunales. Sin embargo, el oso pardo es un depredador que cuando atrapa a sus presas no los suelta hasta convertirlos en su alimento. En este otro video podemos observar a otro oso pardo que ha capturado a un cerdo, a quien intenta llevárselo sobrepasando la cerca de la granja. En este video, por las características que se observan, podríamos hablar de un oso perezoso o un oso malayo, quien ha capturado a un cerdo salvaje o a un jabalí asiático. Como se puede observar, el jabalí intenta zafarse de las poderosas mandíbulas de este depredador. Sin embargo, es inevitable que se convierta en el almuerzo de este gran depredador. En este otro video podemos ver como un pardo, atrapa fácilmente a la cría de un jabalí sin que éste pudiese hacer mucho por liberarse, a simple vista por la diferencia de fuerzas. En este otro video podemos observar al segundo oso más grande del planeta, hablamos del oso polar, quien persigue a un oso polar hembra y a su cría. Si bien sabemos, los osos polares machos suelen matar a sus crías para desaparecer a los genes de sus competencias. O en casos extremos, en escasez de alimentos, suelen convertirse en caníbales y esto les lleva a matar a los osos de menores tamaños. En este video podemos observar como un oso pardo persigue a la cría de un ciervo. Está más que hecho que lo va a alcanzar y lo va a convertir en su alimento. Esto por qué, porque los osos pardos suelen correr distancias muy largas para atrapar a sus presas. Lo que hace es que espera a que una de sus presas cometa el horror de tropezarse o romperse la pata mientras huye y ello es aprovechado por este gran depredador. En este otro video vemos a otro oso pardo que persigue a un venado que en su afán de escaparse se lanza a un pequeño lago. Sin embargo, con ello solamente ha hecho que este oso lo alcance más rápido ya que los osos, a pesar de su gran tamaño, son muy buenos nadadores. En este otro video se puede observar que un oso pardo se ha encontrado con un alce herido. Posiblemente este alce fue atropellado por un auto que circulaba por la carretera. Y ya que el oso pardo, al igual que la familia de osos, posee un gran sentido del olfato, este logró encontrar o ubicar a este herido animal. En este otro video podemos observar a un oso de anteojos o un oso perezoso. Esto se puede diferenciar por el tamaño que presenta este depredador, quien ha visualizado a la cría de un reno. Si bien sabemos, las crías de los renos, al igual que de las pitunias, venados, suelen esconderse de sus depredadores ocultándose bajo las ramas o árboles. Sin embargo, esto no evita que el olfato de un oso los pueda encontrar. En este otro video podemos observar como otro oso pardo, en este caso es un oso negro, quien ha perseguido hasta alcanzar a la cría de un alce. Obviamente, el destino de este alce ya está escrito. En este otro video podemos observar la presencia de un oso pardo en un lugar turístico donde presenta o se observa a personas que quieren visitar ese lugar. También se puede observar que el oso les persigue. En lo personal podría decir que a estos animales o en un encuentro con estos animales lo mejor o por seguridad debemos de evadirlo o alejarnos lo antes posible. Aquí se observa que un oso negro ha ingresado a una tienda. Esto mayormente sucede cuando nosotros como humanos invadimos sus territorios y con ello estamos desapareciendo su zona o estamos invadiendo su zona de confort y estamos desapareciendo lo que son sus presas. Y eso les lleva a que ellos nos busquen o nos encuentren dentro de la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!